Latino Life trae para ti, tal y con los que querías ver con su más íntimo tour. Grupo Duelo. Yo se arraje el puño de diamantes que él te ha prometido. Los oriundos de Roma, Texas, llegan al Same South Arena este 20 de mayo. Duelo en concierto. Quisiera tener poder definitivamente la puedo hacer feliz. Compra tus boletos en taquillas de la arena o en ticketmaster.com. Más íntimo tour, más duelo. Solo en teatros. Más íntimo tour, más duelo. Más íntimo tour.